¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Anda, hombre! ¡Vamos a la fiesta y aleja los malos pensamientos! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte!